No quiero cantos de sirenas No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas No quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa No conozco mandamientos más allá de mis narices Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada No quiero tirar la toalla Ni morir en un escenario Quiero venir cuando tú vayas Y ver mi nombre en tu diario Ser como el calvo que se rapa Al cero siempre la cabeza Porque prefieres saltar solo A que le empuje la certeza No conozco mandamientos más allá de mis narices Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena veriada Tengo una vena veriada En el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada No sé qué hace siempre Metida en mi sangre Ya he probado el fondo Ya he probado el fondo y no me gusta Como sabe No prenden las luces De mi lado oscuro Y mi mayor pecado No dejar ninguno Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada 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 Y esta canción de amor que está caducada